Continuamos en la venganza, será terrible, estamos por AM750, como todos, cumpliendo el aislamiento preventivo y obligatorio. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Consejos para sobrevivir en la selva. Bueno, atención, las principales amenazas, animales, enfermedades, trampas, venenos, etc. Así que, atención a aquellos que van a viajar prontamente a la selva, vamos con las amenazas. La principal es la malaria, la malaria, es habitual en zonas tropicales. La prevalencia en la Guayana francesa, en su mejor momento, de esta enfermedad, era de 100 casos cada mil habitantes. Es decir, muchísimo. Sí, mucho. Sí, muchísimo. Por lo tanto, había tres soluciones para combatirla. Primero, tomar antipalúdicos, algo insostenible, si vivías permanentemente allí, como casi siempre es el caso. Porque se te acababa. No había más y no había farmacia y no había nada. No estaba. No, señor, claro, ¿qué va a haber? No había inglesa, no había nada. Bueno, después, segundo, si no tenías antipalúdicos, evitar las picaduras. Sí, pero ¿cómo hace? Bueno, repelentes y otras precauciones que no dice, lo cual es una utopía. Y después cruzar los dedos y rezar, ¿no? Bueno. Las infecciones también son muy frecuentes en aquel ambiente cálido, porque las bacterias, los parásitos y otras indeseables criaturas proliferan en esta región. Por lo tanto, es inconsejable que en caso de hacerse una herida, la limpie frecuentemente y la cuide con dedicación. ¿Cómo va a limpiar frecuentemente una herida y la va a curar con dedicación? Sí, sí. Ay, mi herida preferida es esta. Sí. Voy a hablar del gusano macaco. Ah, ¿es el que lo perfora? ¿Eh? Sí. ¿Pero que el gusano macaco es el que lo perfora, que se le mete...? El que te perfora, te hace un agujero y se te mete adentro. Sí, es como un taladro. Se transmite por la picadura de un mosquito, que tras entrar en contacto con los huevos de un tipo, desmosca. No, 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 no. Por favor, por favor, lea bien el informe. No, no, así no se puede trabajar, porque somos un servicio público, al fin y al cabo. Por favor, lea bien. ¿Vamos a borrarlo? No, por favor, avance con el informe. Bueno, entra en contacto con los huevos de un tipo de mosca, y transmite este parásito. ¿Cuál? Esta que está acá. Una vez que las larvas se te meten en la piel, estas... ¿Cuáles? Estas, empiezan a crecer. Y el sujeto, que en este caso seríamos nosotros, empezamos a sentir un picor cada vez más extenso, a medida que la larva crece y se mueve. Uy, qué insoportable debe ser esto. Es que lo que te mata es rascarte. No, no, no. Te sobreviene un picor insoportable. ¿Qué haces? ¿Qué hace uno ahí en medio de la ternura? Si no hay nada que hacer. No, no, hay mucho para hacer, pero además usted se rasca y reproduce todas las chances de seguir infectándose. Porque debajo de las uñas, usted tiene huevos y huevos y huevos. Claro. De cuántas virus, alimanias, de todo, bacterias, todo tiene ahí. Bueno. Entonces se la pasa una y otra vez por la sangre. El bicho puede tener entre 2 y 3 centímetros de largo, y debería ser extraído por un médico. Claro. Sí. Que enseguida encontrará en aquella región. Generalmente, un médico, con mucho cuidado, con una pinzita del estilo de pinza de Pilar, agarra el gusano macaco de una punta, de un extremo, puede ser de la cabeza, puede ser de la cola. Según. ¿Tiene cabeza y cola? Bueno, de uno de los extremos. Lo agarra luego con la pinza y lo saca entero. Dice, cuidado, ¿eh? Hay forma de sacárselo uno mismo también. Una de ellas es cubriendo la cabeza de la larva con mantequilla. La agarrás y te lo comés. No, señor. Se vuelve loco con la mantequilla. No. Sí, porque dice, saca la cabeza más afuera para poder respirar. Claro. Entonces, su sistema, en forma de paraguas, se cierra y lo puede sacar presionando con los dedos. Qué impresionante. Lo agarra de la cabeza y lo saca. Claro. Y no se le puede, la mantequilla se le pone, digamos, como cebo. Claro, como cebo. Claro. Lo que pasa es que usted tapa el agujero con la mantequilla, entonces es hermético el agujero. No entra aire. Claro. Se afixa el gusano. Cuidado hay que tener también con el pez vampiro, que es un insecto o un pescado inverosímil. Dice, cuando iba de excursión a la selva, solían decirme, dice el que cuenta esto, ¿no? Sí. Nunca ande cerca del río de los pantanos. ¿Por qué? Por la presencia del pez vampiro, también llamado candirú. Al parecer, este pequeño pescado que vive en Riachuelos tiene la capacidad de remontar el flujo de la orina de las personas que concurren allí a aliviar su vejiga. Y entonces se mete río arriba en la uretra del huésped, donde se aloja a todo lujo. Sí, pero no me queda claro cómo remonta la trayectoria de la orina, que es que el salmón remonta el río. La orina es líquida, y entonces al contacto con el agua es como que se arma un arco de agua, de líquido. Claro, y el pez hace cuenta que está en el río. Claro, va para arriba, hace fuerza, nada, nada. Y va para arriba, cuando llega allí donde le acabo de decir, se aloja. Cuatro causas de muerte más frecuentes en la selva. Sí. Primero, 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 ser atacado por un animal, y si no me lo digo, no, 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 esa es la cuarta. La cuarta, recién, hay tres. Hay cuatro más, pero esa es la número cuatro. Claro, claro, la menos frecuente. El tercer puesto son los abogos. En más de una ocasión he hablado con militares que habían estado a punto de morir cruzando ríos o en zonas pantanosas. Claro, se meten en el río y no saben la profundidad que tienen por ahí. Segundo. Yo que siempre en las películas, en las películas de selva, cuando aparece una escena y hay un puente colgante, ¿qué va a suceder? Se va a caer, señor. Se cae. Se cae el puente. Este es reglamentario en Hollywood. En segundo lugar son los accidentes con machete. Oh, ¿segundo? Sí, segundo. Accidentes con machete, ¿eh? No, que te pasa cualquier cosa con el machete. Se te cae en el pie de punta y se te infecta, ponerte. Bueno. Y primero, entonces... El primer lugar. A ver, accidente de tránsito. A ver. Que es... No. Morir aplastado por un árbol. ¿Por una luna? Es más probable que ninguna otra cosa. Por un árbol. Porque los árboles... Ah, un árbol. Un árbol. Claro, uno cree que en la selva están todos los árboles perfectos. No. Y es una idealización de la selva. Hay árboles jóvenes, viejos, ya secos... Se caen muy seguido, se caen. Claro. Y bueno, se te caen encima. Chau. Chau, ¿qué? Sí. Bueno, últimos consejos. Siga siempre los caminos marcados. Bueno, sí, pero a veces se pierde el rastro. A veces no hay. No. Y a veces termina en una tribu. Claro. ¿El camino está marcado? Dice... En una olla. Llevar pantalones. Sí. Sí. Fundamental. No solo en la selva, en cualquier parte. Siempre hay que cuidarse. En algún lugar es la primera causa de muerte. Hay que llevar pantalones, ropa de manga larga, calzado que cubra el pie. ¿Qué le va a cubrir? ¿El calzado dónde se lo va a poner? ¿La cabeza? No, señor. Una hojota. Una hojota va. Porque puede ir en hojotas y es calzado también. Pero tiene que ser... Recomendamos borseguíes aptos para selva, ¿eh? Y los pantalones tienen que ser todos en manga larga. De lo contrario acabarás raspado por los árboles, lleno de pinchos y picado por infinidad de mosquitos o cualquiera de los bichos de los que te he hablado antes. Bueno, de repente si llega a pisar una serpiente, una víbora... Y hablar arañas, serpientes y en pie, pulgas... Estas últimas suelen picar en masa de forma coordenada. Te agarra una por adelante, otra por atrás. Otra por el costado y otra del otro costado. ¿Pero qué? Es una emboscada. Coordinadamente. Están, hay mil pulgas esperando que pase usted. Así, un mes que no comen. Vigila cada paso que das. Los troncos, piedras y objetos varios suelen ser guaridas de animales que están haciendo su vida y que pueden enfadarse si lo molestas. Claro. Por otra parte, ser mordido por una serpiente después de pillarla accidentalmente es mucho más frecuente de lo que te imaginas. ¿Cuánto? Sí, la serpiente... ¿Cuánto quiere decirme imagino yo? ¿Y usted se imagina 30? Bueno, es 60. Mil, claro. La serpiente no es de picar si uno no la molesta. Pero si uno la pisa, ya se siente agredida. Claro, pero hagamos... Un seguido. Pero a ver si nos amigamos... ¿Quién lleva siempre sombrero o gorra? ¿Quién lleva siempre sombrero o gorra? ¿La araña? Ah, no. No, usted tiene que con sombrero o gorra. Dice, es la mejor forma de proteger tu cabeza. Existe un árbol llamado catedral que está repleto de agujeros. En uno de ellos habita un insecto que se deja caer sobre los animales que pasan por el agujero. Y su cabeza es su primer objetivo. Y pica duro, dice. Y sí, mire, qué loco estar esperando ahí arriba el agujero asomado hasta que pase un animal. De noche no fumes ni uses luz frontal porque atraes un montón de bichos peligrosos a tu cara. O sea, los más temibles son los que transmiten la leishmaniasis. El del árbol catedral es uno de ellos, justamente. Este bicho tiene una picadura que genera una herida que tarda semanas en cicatrizar. Búscalo en Google y alucina con las imágenes. ¿Para qué? No quiero. ¿Por qué búscalo en Google? Este es un texto que lo invita a irse del texto. Sí. Bueno, es raro esto. ¿Quién es a la hamaca? ¿Qué hamaca? ¿Qué hamaca? ¿Dónde hay hamaca? No, bueno, a la hamaca paraguaya seguramente se refiere, ¿no? Para dormir y no dormir en el piso. Para dormir en la selva y evitar el contacto con toda clase de alimanias. Lleva crema de afeitar y unta por la noche los extremos de las cuerdas de la hamaca para que la visiten insectos. Sí, porque pasa mucho que los expedicionarios lampiños van muy confiados, no llevan crema de afeitar. Sí, claro. Sí. Y ahí los quiero ver, después andan pidiendo a los peludos que le presten la crema de afeitar, señor, para untar la hamaca paraguaya. Bueno, ¿qué conviene? ¿Ser peludo o ser lampiño? ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, mire, yo por mi experiencia de dermatólogo... Sí. Sí. Recomiendo siempre ser peludo. Claro, porque los pelos son una protección, en definitiva. Claro. ¿Pero no son también una atracción? ¿Para quién? Para los... Para las pulgas, por ejemplo. Para las pulgas. Te ven todos los pelos ahí y dicen, bueno, a mi juego me llamaron. No, pero señor, usted, como especie, nosotros necesitamos, los pelos le crecen para protegerlo. Claro, para algo están los pelos. Para protección. Claro. Afeitarse es una cosa antinatural. ¿Usted vio algún animal que se afeite? No. No. Por más peludo que sea. Mire lo que le digo. Sí, sí, sí. ¿Vio una araña afeitarse a la mañana? No. Bueno, no. La araña peluda... Igual peluda como era la noche. Sí, sí. No, por supuesto. Por eso los seres humanos lampiños o que están depilados... Pelados, dígalo, pelados. Bueno, bueno. Digamos, corren los mismos peligros que las babosas y que otros... Sí, sí, y esa clase de alemania. Finalmente, último consejo, verifica tu calzado. Lo ideal es dejar los zapatos boca abajo, sobre un palo. Sí. Un palo, por ejemplo. A ver, este. No, no, no. Cuelga los zapatos boca abajo, para que no se le metan dentro ningunos bichos. Claro, porque si usted los deja en el piso, tal cual como se los sacó para dormir. El bicho lo espera lo más tranquilo, cuando usted se levanta, se pone los zapatos y el bicho lo más tranquilo ahí. Cuando usted asienta bien el pensito adentro, ¡pah! Lo pican con un aguijón que lo liquida directamente. Al final, entonces, es casi imposible ir a la selva sin sufrir algunos daños. Sea uno peludo, pelado, lampiño, lo que sea. No, no conviene. Es un lugar que nadie sobrevive. Bueno, sí, mucha gente ha sobrevivido. ¿Cuál es el arma? Digamos, tres armas que usted puede llevar a la selva. Bueno, en principio para mí, un cuchillo. Un cuchillo, sí. ¿Un cuchillo? Un cuchillo fundamental. ¿Puede ser un revólver? Un revólver puede ser. Sí, sí. Y un rifle. ¿Qué más? Puede ser un palo. Mire, usted lleva esas cosas. Yo prefiero llevar tres revólveres por la duda. Bueno, pero cuidado que al insecto pegarle un balazo no es tan fácil. No, no. No, claro, más vale. Está el insecto. Y lo quiero ver abriendo una fruta con un revólver. Le pegaré una por ahí. No sé la última palabra que usted dijo porque en la conexión hubo algo. Sí, yo pensé que se había roto algo. Y era yo. Ah, bien. Bueno, ahora les propongo dormir dentro de esta carpa. Pero acá no entramos los tres. No entramos. Lamentablemente hay lugar solamente para dos. Y uno tiene que quedarse afuera. Ya que se queda afuera podría aprovechar y hacer guardia. Podemos hacer guardia. Bueno, yo me quedo afuera. Me quedo afuera. Pongo los zapatos en el palo y me quedo. Sí, cuégalo acá, mire. Ahí está. Ahí. Yo voy a dormir adentro. Permiso. Bueno, sí. Ya que estoy yo también, ¿para qué me voy a ir afuera? ¿A hacer guardia si puedo dormir adentro también? Bueno. Sí, lo único que les voy a decir, tengan mucho cuidado con el gusano macaco. Sí, sí, sí. Tenga cuidado. Bueno, mientras tanto nosotros podemos hacer una pausa. ¡Gracias! 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 Gracias.